Y ya estamos a pocos meses de disputar los Juegos Deportivos Nacionales y en el Departamento Norte de Santander no se dejan nada al azar, por eso los especialistas del Centro Médico de Indenorte trabajan para poner a punto a los deportistas rojinegros. El Centro Médico de Indenorte es liderado por el ortopedista traumatólogo Carlos Manuel Rey, además de velar por la recuperación de los deportistas de la región, se busca optimizar el rendimiento a través de la biomecánica. Vamos a trabajar en pro del deporte del Norte de Santander, poner nuestro granito de arena para que los deportistas estén en óptimas condiciones. El gobierno departamental ha invertido buscando la modernización del Centro de Alto Rendimiento de Indenorte, el cual está conformado por material humano muy capacitado. Topeísta, tenemos médico general, psicólogo en deporte, fisiólogo y de nuestra parte pues toda la parte de rehabilitación fisioterapéutica en lesiones, prevención, rehabilitación y readaptación del deportista. La aplicación de la biomecánica al entrenamiento permitirá innumerables acciones de perfeccionamiento de la técnica y la prevención en lesiones. La idea es no esperar a que el chico esté lesionado para traerlo, sino que también trabajamos mucho desde el área de la prevención, prevención de lesiones y que esa lesión, si ya la ha tenido, no se vuelva repetitiva. El Centro Médico al Servicio de los Deportistas de la Región tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde.